Vecinos y vecinas de Santa Cruz de Modela Como todos sabéis, ya estamos viviendo una situación difícil, complicada, atípica y bueno, creo que ya sabéis, estos días ya hemos estado hablando y bueno, me gustaría seguir trasladándolos tranquilidad y sobre todo que estemos conscientes, que seamos conscientes de la situación que estamos viviendo en estos días tan complicados como decía creo que ya lo decía en estos días de atrás que lo más importante, además de las medidas que las diferentes administraciones estemos poniendo en práctica y en valor lo más importante es que nosotros mismos seamos conocedores de la situación y que seamos responsables, la responsabilidad sobre todo el quedarnos en casa es fundamental independientemente de las medidas que estamos llevando a cabo durante varios días se ha estado generando alarma, miedo y lo entiendo porque a mí personalmente también me preocupa pero quiero que sepáis de verdad que la situación aquí pues dentro de lo que está sucediendo en todo el mundo, en general, en España pues es cierto que hay casos que serán positivos, que están diagnosticados y confirmados pero el resto pues ya lo sabéis, aunque me esté dirigiendo en general cada uno de vosotros sabéis lo que estoy diciendo hay casos que son posibles positivos porque una vez que se pone en contacto con salud pública, con el centro de salud y bueno, pues manifiestas una serie de síntomas pues directamente por prevención precisamente pues nos dejan en aislamiento pero es cierto que dentro de esta situación creo que estamos bastante controlados y también gracias a vosotros porque sois responsables, porque estáis cumpliendo con la normativa y eso es lo que debemos de seguir haciendo me gustaría agradecer enormemente la labor que hacéis cada uno de vosotros no solo protección civil, policía, guardia civil, operarios y empleados públicos sino nosotros mismos, el cuidado se quedamos en casa para proteger a los nuestros sino también a los trabajadores de los supermercados, de las farmacias, los transportistas que es fundamental porque sin ellos nada de lo que hoy en día necesitaríamos para sobrevivir y vivir en estas circunstancias lo tendríamos también como no a esas personas que han estado apoyando incluso desde el anonimato, otros no y que nos han facilitado todo tipo de recursos bueno, los agricultores que deciros, ¿no? que de hecho hay una cosa que os preocupaba que era la desinfección de la vía pública y bueno, pues volveremos a hacerla si no se ha ido haciendo pero hemos tenido un tiempo que lo hemos dejado por parte de los agricultores más que nada por la climatología porque si hay viento y hay lluvia es absurdo es hacerlos trabajar para nada con nuestros operarios se han seguido desinfectando y con el servicio de Ejeacán que está continuamente en contacto con nosotros y que gracias a uno de ellos que es Santa Cruceño lo tenemos cuando queramos tenemos aquí la base de Ejeacán y en un momento determinado los llamas y aquí están y eso no todos los municipios tienen el privilegio de poder echar mano en este sentido de este servicio a todos los que han donado material hostelerías, huertas los que nos han donado pantallas como Felipe Arroyo, Jaime que también ha estado ahí el Instituto Elías también ha colaborado últimamente, recientemente nos ha donado también la Peña Taurina unos EPIs también para ayudar a domicilio para protección civil y policía en definitiva bueno, por supuesto a las costureras que esto creo que es digno porque muchas de ellas es verdad que saben coser pero otras pues se han ofrecido voluntariamente de forma altruista por colaborar por ayudar por sumar lo importante creo que es que en estas circunstancias todos sumemos ya habrá tiempo de salir de esta y bueno buscar o intentar no sé cómo deciros igual ver por dónde se nos ha ido donde no como decían otro día algunos compañeros la responsabilidad yo creo que aquí el problema es que estamos hablando de una pandemia y nadie en un momento determinado tampoco sabía cómo actuar y creo que lo estamos haciendo bastante bien bien Gracias.